Durante esta jornada se dio cumplimiento a tres campañas de beneficio a la población florideña. Día de ponerse al día, soy generación más sonriente y córtale las alas al dengue. Estamos satisfechos de esta jornada, fue un gran éxito, logramos las metas que nos propusimos para el día de hoy. Igualmente la gente acudió masivamente, participó, fue una buena convocatoria. Los beneficiados fueron menores de seis años, niñas de nueve años, mujeres gestantes, mujeres en edad fértil y población de uno a cincuenta y nueve años, quienes reconocieron la importancia de esta actividad. Muy útil, muy necesaria, ojalá que se hiciera con más frecuencia. Es una buena labor que está dando el gobierno, porque los hijos necesitan sus vacunas, lo que ellos necesitan, o sea las vacunas que a ellos les pertenecen. Pienso que es muy importante, ya que mantiene al bebé siempre sano, ya que nosotros somos venezolanos, tenemos dos años acá, él nació colombiano y siempre me ha importado que crezca sano y fuerte. Con la tercera jornada nacional de vacunación, que también incluyó la zona rural del municipio, se demostró que la salud de los niños y las niñas es una prioridad para la administración de Florida Blanca.